¿Cuáles son los planes de los próximos meses? De ahí en más, proyectos hay muchos y todos de gran cantidad de cosas, de gran cantidad de gente que tiene que trabajar y estar involucrada. Así que lo vamos a ir haciendo despacito, paso a paso. ¿La idea es hacer un polideportivo, Cristina? Y es hacer un salón grande, tipo de usos múltiples, pero con mayores dimensiones que el que tenemos porque nos va a ayudar a que las actividades se desplayen mucho mejor en cada una en su actividad, ¿no es cierto? Sí, la verdad que un día emocionante, lo hablamos con Cristina. Está un poquito nerviosa, pero ya se va a acostumbrar a las cámaras. Contento porque creo que esto habla de la gestión que comenzamos en el 2011, de la importancia que tiene el deporte para esta gestión, ¿no? De que este terreno no se piense de una forma comercial, sino de una forma deportiva. Creo que ya traslada un poco el pensamiento de cómo se viene trabajando desde el 2011. Y hoy el gran problema que tienen las instituciones es la capacidad, el espacio. Por eso que cada lugarcito que se pueda ganar para cada club y que ellos puedan ampliar sus dimensiones para la parte deportiva, comercial, para que tengan un ingreso. Hoy un club no se mantiene con la cuota social, eso para que lo entienda la gente. No subsiste con una cuota. Por eso tiene que tener distintos ingresos para que el club pueda subsistir en el tiempo. Esto es una institución de 56 años. Recién nos encontrábamos con familia, familia Luján, los Terzi, bueno, Cristina, Arias, Germaneto, que viene. Germaneto, que es un histórico del deporte de nuestra ciudad. Se hacen presentes para apoyar porque creo que esto no tiene palabras de lo que es la forma deportiva. ¿Cómo se está trabajando? No, lo importante y lo fundamental es que acá en su inicio había un centro infantil, de los cuales por cuestiones edilicias tuvo que ser demolido. Y por una visión de futuro de parte de la municipalidad, en cargo del intendente municipal, entendió necesario que este predio sea directamente destinado al club. Lo que sí quiero anunciar, por supuesto, es que este centro infantil va a ser nuevamente erradicado en calle Nilo, con una inversión de 2.600.000 pesos, de lo cual va a ser el comienzo de aproximadamente 110 metros para que también tengan cobertura los chicos de las zonas para que quede un centro infantil más y así no solamente atacar la cuestión deportiva a través del club, sino también la cuestión de la educación y la niñez que es tan importante para el gobierno. Los niños que venían aquí van a otros centros ahora, ¿no? Sí, en un momento los chicos pasaron al canal, después se amplió el centro infantil de Las Rosas y se distribuyeron los chicos en estos dos centros infantiles. Pero creemos que es una zona donde ha crecido, hay diferentes barrios que han tenido un crecimiento importante y por lo tanto creemos que amerita que se pueda crear un centro infantil más. Tenemos un lugar que es municipal, un espacio en el cual ya está realizándose el pliego y va a comenzar con una construcción de 110 metros de aproximadamente 2.600.000 pesos, de los cuales ya va a comenzar para hacer el pliego para la licitación. ¿Cuándo se concretaría esto? Este es un proyecto que venía madurándose, inclusive hubo una posibilidad de que se produjera a través de una concertación por una empresa que tenía que hacer una reestructuración en un edificio ya aprobado con anterioridad, pero bueno, de esa forma se frustró y entendimos necesario y prudente a criterio del intendente de que se pueda licitar con fondos propios de la municipalidad y de esa forma este sector tener un centro infantil. Sí, la verdad son dos hechos muy importantes para la vida social del barrio. Por un lado, en esto de la donación, destacar a muchísimos vecinos históricos que han trabajado, que han dejado su trabajo, su familia, sus horas de divertimento para invertirlos en esto que ha sido un ícono del deporte y de lo social que tiene la ciudad, el Club Sarmiento. Y al Club Sarmiento le pasó lo que le pasó a casi todos los clubes de la ciudad, ¿no? que quedaron como sin base física para poder ampliar su oferta deportiva. Y bueno, nosotros tuvimos la oportunidad, como dijo tanto Sebastián Gruseta como Sebastián Boldrini, de hacer dos situaciones importantes para el barrio y complementarlas. Por un lado, ustedes ven que este terreno tiene más de 2.000 metros cuadrados. Es un terreno que para un club es, yo diría, imposible algún tipo de inversión para tratar de apropiarse y de poder hacer un concepto de desarrollo, de planificación en lo que hace el sujeto social. Y nosotros realmente miramos esta posibilidad, hicimos la donación no solamente para ampliar la oferta deportiva, sino que esto le da conectividad con la Cárcano. Y lo que apuntamos también que puedan ellos elaborar algún tipo de inversión con algún privado y tener negocios seguramente que van a dar a la principal. Y de esa forma sostener en base a alquileres también todo lo que es el gasto mensual del club. Porque siempre tratamos de esto, que el club tenga autonomía económica. Porque pasa que todo lo que hace la familia de cada institución de Carlos Paz se la pasan remando, tratando de tener únicamente los gastos operativos y de servicios y no pueden tener la cabeza limpia para planificar y consolidar su oferta deportiva. Así que por un lado, primero reconocer la historia del club. Este año tuvimos lamentablemente la pérdida de don Pulvirenti y don Luján, dos históricos no solamente de esta institución, sino hacedores de la ciudad que han trabajado mucho en otras instituciones intermedias. Así que destacar y recordar, ¿no? Nuestra ciudad es un pueblo grande. Si bien somos 98.000 habitantes, creo que tenemos que saber quiénes son los vecinos que permanentemente han trabajado para este presente tan orgulloso que tenemos desde el punto de vista social. Y también destacar a las primeras familias que tuvieron vinculación con ese CIM. Ese CIM fue uno de los más importantes de la ciudad, con mucho trabajo territorial. También vamos a reconocer a algunas de las familias que empezaron a trabajar ese CIM, que fue lo más importante que tuvo desde el punto de vista de contención a menores de los 4 meses, a 5 o 6 años, que fue una etapa muy importante del barrio. Y por eso esta prioridad que marcó Sebastián Curuceta, de que si bien estamos dando este lugar histórico al club, también estamos refuncionalizando o reubicando lo que era la antigua sede del CIM número 1 y a pocos metros del lugar que existía antes.